Buen día amigos, para participar y sumarme al mitin mundial de insurgencia cultural organizada por FIEL e Insurgencia Cultural Catamarca voy a compartir dos poemas, el primero se llama Hijo Despierta y evoca el momento en que una madre en la masacre de Sacaba, que se llevó a cabo en el año 2019 durante la dictadura en el vecino país de Bolivia, en la zona del Alto, una madre encontró y sacaba a su hijo muerto debajo de la manta y profirió un grito que estremeció el alma porque le pedía y le interpelaba que despierte, diciendo Papito Despierta, este poema se llama Hijo Despierta Védanos de ceniz esparcidos en el lugar preciso del grito, el zarpazo feroz en la carne del alma, grito desgarrado y súplicas en puertas ni orillas, madre pobre, madre paridora de valientes, pagaste el alto precio de los invisibles, ahora velarás todos los días el tisne de la tristeza en la morada insondable del recuerdo, en el vértigo del vacío, en la preñez del cardo enmudecido, cómo es el consuelo en ese nafragio atroz, en esa luz de lavas sólidas de odio que arrastra para siempre la alegría, tu grito convocará el miedo en la piel de la pacha, despejiendo la piedad en ese suelo anegado de maldad. Parto Ofelia Baloy de Tucumán. Este poema que voy a compartir se llama Colombia resiste y es una interpelación al gobierno de Colombia que ha desatado desde hace un tiempo una dura represión contra el pueblo que se manifiesta sobre todo contra los jóvenes que marchan en las calles mostrando su descontento con el gobierno por el ajuste feroz que lleva a cabo. Se llama Colombia resiste. ¿Cómo son las horas ahí en el Cali, en el Cauca, en Bogotá? ¿Cómo es cantar entre el fuego y la redada? ¿Cómo se dice libertad, pan, trabajo, entre labas de odio, en esa voluptuosidad de fuerza sobre la pueblada? ¿Cómo son las calles donde la vida es un soplo bajo la metralla? ¿Cómo se dice patria, sueños, horizonte y el ajusticiamiento implacable de la esperanza? ¿Cómo saltar el miedo en la insurgencia del baile, agitar banderas con el pellejo a merced de las balas? ¿Qué hago aquí con el abrazo a media, ya tan lejos, ya tan con sueños de neblina, desvalida y desarmada? ¿Qué hago aquí? Aguanta corazón, dame la clave para llegar al abrazo del hermano. Aguanta corazón, dame la gruta, no me dejes en mitad de la estacada. Decime que para el amor no hay distancia, que nos caliente el mismo sol, nos moja la misma agua. En vendavales de indiferencia apura el horror, pero si la rebeldía cae en medio de la vida, tal vez nos salve. Marta Baloy, Tucumán, Argentina, para Insurgencia Cultural Catamarca. Muchísimas gracias.